Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la quinta y última parte del nuevo mapa que se va a estar implementando en el transcurso del mes de diciembre, que hasta el momento no se tiene información 100% oficial de cuándo esto estaría siendo implementado, sin embargo se anda filtrando información de que podría estar llegando en el transcurso de a mediados del mes de diciembre, en el transcurso del 15 o ya sea del 20 de diciembre, sin embargo pues el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunas zonas que hasta el momento no se las había mostrado, de igual manera darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Morfeo ya que gracias a él tenemos lo que sería toda esta información, que por cierto les estaré dejando lo que sería su cuenta de Instagram en la descripción de este video y un comentario anclado para que vayan a seguirlo, de igual manera mencionarles que por aquí les voy a estar mostrando muy aparte de las zonas donde se encuentra el helicóptero y lo que sería la zona donde se va a estar implementando la nieve, les voy a estar mostrando lo que serían estas nuevas zonas que hasta el momento no se las había mostrado, así que por aquí les voy a estar dejando con este pequeño clic, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.